hola a todos los aficionados a la historia de la dinastía real de los tudor de sus reyes de su corte y de su época bienvenidos a mi canal en este vídeo les presento la biografía de john de él fue un matemático inglés astrónomo astrólogo maestro ocultista y alquimista conocido por ser el astrónomo de la corte y uno de los asesores de la reina isabel primera y pasó gran parte de su tiempo estudiando la alquimia la adivinación y la filosofía hermética como anticuario john de tenía una de las bibliotecas más grandes de inglaterra en ese momento y como asesor político abogó por la fundación de las colonias inglesas en el nuevo mundo para formar lo que conocemos hoy como el imperio británico un término cuyo uso se atribuye a john con este material espero complacer las peticiones de pili roca pili tania fernández alejandra cito y de todo aquel que quería saber más sobre este personaje enigmático de la era tudorre isabelina pero quién era john de sus contemporáneos como sir walter roly sir francis drake y william shakespeare de quien se dice que basó su obra del mago próspero en la tempestad en di están marcados de forma segura en nuestro catálogo de la historia británica pero el doctor de astrólogo y confidente de la reina isabel primera no tiene tal reconocimiento ha sido pintado como un hombre engañado que buscó orientación en las estrellas incursionó en alquimia y se comunicó con los ángeles pero una opinión alternativa es que fue uno de los hombres más brillantes del renacimiento cuya contribución ha sido confundida por siglos de calumnias era un erudito comprometido con la ciencia más vanguardista de su época que en ese momento estaba entrelazado con la magia y lo oculto nacido en tower world londres el 13 de julio de 1527 john de era el único hijo de un mercader galés o importador textil llamado roland y de su esposa jen o joana roland a veces deletreado como roland era un sastre y un costurero en la corte del rey enrique octavo hizo ropa para los miembros de la familia real y luego recibió la responsabilidad de seleccionar y comprar telas para ese rey y su hogar al construir su pedigría años después john afirmó que su padre roland era un descendiente del rey galés rodrí mar llamado también rodrí el grande y quien era un gobernante de gwyneth del siglo 9 la familia de john había llegado a londres con la coronación de enrique tudor como enrique séptimo de asistió a townsford chantry school ahora la ken edward the sixth grammar school de 1535 a 1542 entró en saint john's college cambridge en noviembre de 1542 a los 15 años graduándose en 1545 o principios de 1546 sus habilidades fueron reconocidas y él se convirtió en un becario original de trinity college cambridge cuando este último colegio se fundó por enrique octavo en 1546 en trinity los efectos escénicos que john produjo para una producción de la paz de aristófanes le valió la reputación duradera como mago a finales de la década de 1540 y principios de la década de 1550 john viajó a europa estudiando en novaina y bruselas y dando conferencias en parís sobre el matemático y geómetra griego euclides estudió con gemma frisius y se hizo amigo de los cartógrafos gerardo mercator y abraham ortiles john también se reunió trabajó y aprendió de otros matemáticos continentales como federico con mandino en italia regresó a inglaterra con una importante colección de instrumentos matemáticos y astronómicos en 1552 conoció a girolamo cardano en londres con quien investigó una supuesta máquina de movimiento perpetuo y una gema que se supone que tenía propiedades mágicas siendo ya rector en upton up on severn a partir de 1553 a dice le ofreció una lectura de matemáticas en la universidad de oxford en 1554 puesto que él rechazó citando como ofensivo el énfasis que las universidades inglesas daban a la retórica y a la gramática en vez de a la filosofía y la ciencia en verdad en esa época john estaba ocupado escribiendo y tal vez esperaba una mejor posición en la corte en 1555 john se unió a la compañía de mercaderes como lo había hecho su padre a través de su sistema de patrimonio pero en ese mismo año él fue arrestado y acusado por sus predicciones porque había lanzado horóscopos sobre la reina maría primera y la entonces princesa isabel los cargos se presentaron como traición contra la reina john apareció en la cámara estrellada y se exoneró pero fue entregado al obispo católico edmund banner para su examen religioso y se nos dice que su fuerte inclinación de toda la vida por el secreto y lo oculto puede haber empeorado los asuntos según y topán de misterio spread de fue arrestado y acusado de intentar matar a maría con brujería fue encarcelado en hampton court en 1553 la razón detrás de su encarcelamiento puede haber sido un horóscopo que lanzaron para isabel la hermana y heredera de la reina el horóscopo debía determinar cuando maría moriría y finalmente fue liberado en 1555 después de ser procesado y reajustado por cargos de herejía y en 1556 la reina maría le dio un perdón completo de todos modos este episodio fue el más dramático de una serie de ataques y calumnias que persiguieron a día a lo largo de su vida limpiando su nombre una vez más el pronto se convirtió en un asociado cercano del obispo bonner en 1556 y presentó a maría un plan visionario para preservar libros manuscritos y registros antiguos y fundar una biblioteca nacional pero dicho plan no fue tomado en cuenta en cambio john amplió su biblioteca personal en moorlake adquiriendo libros y manuscritos en inglaterra y en el continente la biblioteca de de un centro de aprendizaje fuera de las universidades se convirtió en la más grande de inglaterra y atrajo a muchos académicos cuando isabel ascendió al trono en 1558 de fue responsable de seleccionar el tiempo y la fecha más auspiciosos para su coronación se estableció la fecha del domingo 15 de enero de 1559 este día no era como en las coronaciones anteriores un día santo cristiano apropiado pero según john era uno en el que las estrellas y los planetas estarían en posiciones favorables john se convirtió a partir de entonces en el astrónomo y asesor científico de la nueva reina durante los años que aconsejó a la reina isabel john disirvió en varios roles pasó muchos años estudiando alquimia la práctica de convertir los metales base en oro en particular estaba intrigado por la leyenda de la piedra filosofal la llamada bala mágica de la edad de oro de la alquimia y un componente secreto que podría convertir el plomo o el mercurio en oro una vez descubierto se creía que podría usarse para provocar una larga vida y tal vez incluso la inmortalidad pero hombres como el propio di enrique cornelio agripa y nicolás flamel pasaron años buscando en vano esa piedra jennifer rampling escribe que gran parte de lo que sabemos sobre la práctica de la alquimia de di se puede obtener de los tipos de libros que leyó su vasta biblioteca incluía las obras de muchos alquimistas clásicos del mundo latino medieval incluidos jiver y arnaldo de vilanova así como escritos de sus contemporáneos además de los libros sin embargo di tenía una gran colección de instrumentos y varios otros implementos de la práctica alquímica desde la década de 1550 hasta la década de 1570 dice desempeño como asesor de los viajes de descubrimiento de inglaterra brindando ayuda técnica en navegación y apoyo político para crear un imperio británico un término el cual john fue el primero en usar di escribió en octubre de 1574 a william cecile el varón berly buscando patrocinio afirmó tener conocimiento oculto del tesoro en las fronteras galesas y de valiosos manuscritos mantenidos en el castillo de wigmore sabiendo que los antepasados del entonces señor tesorero provenían de esa área en 1564 10 escribió la obra hermética monas hieroglífica una exhaustiva interpretación cabalística de un glifo de su propio diseño destinado a expresar la unidad mística de toda creación después de haberlo dedicado a maximiliano segundo emperador del sacro imperio romano germánico en un esfuerzo por obtener patrocinio de intentó presentárselo en el momento de su ascensión al trono de hungría el trabajo fue estimado por muchos de los contemporáneos de di pero no se puede interpretar hoy en ausencia de la tradición oral secreta de esa época su prefacio matemático de 1570 la traducción al inglés de los elementos de euclides argumentó la importancia de las matemáticas como una influencia en las otras artes y ciencias destinado a una audiencia fuera de las universidades este demostró ser el trabajo más influyente y frecuentemente reimpreso de di aunque es conocido por su trabajo con alquimia y astrología fue la habilidad de di como cartógrafo y geógrafo lo que realmente lo ayudó a brillar en la corte isabelina sus escritos y diarios florecieron durante uno de los mejores periodos de expansión imperial británica y múltiples exploradores incluidos sir francis trek y sir walter rolle utilizaron sus mapas e instrucciones en su búsqueda para descubrir nuevas rutas comerciales en 1577 di público general and rare memorials pertaining to the perfect art of navigation una obra que establece su visión de un imperio marítimo y afirma afirmaciones territoriales inglesas sobre el nuevo mundo di también conocía a humphrey gilbert y estaba cerca de sir philip sedney y de su círculo a principios de la década de 1580 di estaba descontento con su progreso en el aprendizaje de los secretos de la naturaleza y su disminución de la influencia y el reconocimiento en los círculos de la corte el fracaso de sus ideas sobre una revisión de calendario propuesta el establecimiento colonial y los resultados ambivalentes para los viajes de exploración en américa del norte casi habían puesto fin a sus esperanzas de patrocinio político posteriormente él comenzó a dedicarse enérgicamente al estudio de lo sobrenatural como un medio para adquirir conocimiento intentó contactar a los espíritus mediante el uso de una bola de cristal que pensó que actuaría como un intermediario entre él y los ángeles los primeros intentos de di con varios de los llamados scryers fueron insatisfactorios pero en 1582 él conoció a arworth kelly llamado entonces arworth albert quien lo impresionó mucho con sus habilidades de llevó a arworth kelly a su servicio y comenzó a dedicar todas sus energías a sus actividades sobrenaturales estas conferencias espirituales o acciones se realizaron con intensa piedad cristiana siempre después de periodos de purificación oración y ayuno de estaba convencido de los beneficios que esas conferencias podrían traer a la humanidad el personaje de arworth kelly sin embargo es más difícil de evaluar algunos concluyen que actúo con el cinismo pero el engaño o el autoengaño no se pueden descartar la aportación de que ley es notable por su volumen complejidad y viveza de registra en sus diarios que los ángeles le dictaron varios libros de esta manera a través de kelly algunos en un idioma angelical o enoquiano especial el proceso algo teatral implicaría establecer una mesa con una piedra filosofal en una tableta de cera mientras que cada esperaría a varios ángeles en orden jerárquico para comunicarse con día a través de él mientras este último escuchaba y tomaba notas estas notas sobreviven en el libro de misterios de di y revelan como los ángeles que componen 24 ancianos incluidos arcángeles gobiernan los cuartos del mundo entre los dos hombres desarrollaron lo que se conoce como magia enoquiana que era un sistema de magia ceremonial basado en el dominio de los espíritus a través de arworth kelly actuando como el medio espiritual de afirmó que la información que recibieron revelaba el idioma enoquiano un lenguaje oculto comunicado por los ángeles pero ahora se cree que en gran medida fue compuesta por di debido a su similitud sintáctica y semántica con el idioma inglés en 1583 dice encontró con el empobrecido pero popular noble polaco albert lasky quien después de pasar por su bienvenida en la corte invitó a día acompañarlo de regreso a polonia con algunas indicaciones por parte de los ángeles nuevamente a través de arworth kelly y por fuerza de su estatus de empeoramiento en la corte inglesa de decidió hacerlo el que ley y sus familias se fueron en septiembre de 1583 pero las que demostró estar en bancarrota y fuera de favor en su propio país de que ley comenzaron entonces una vida nómada en europa central mientras que continuaban sus conferencias espirituales que de detallaba en sus diarios y almanaques tuvieron audiencias con el emperador rodolfo segundo en el castillo de praga y con el rey steven bathroom de polonia a quienes intentaron convencer sobre la importancia de la comunicación angelical la reunión con el rey polaco tuvo lugar en el castillo de niepolomice cerca de cracovia entonces capital de polonia y luego fue analizada por varios historiadores polacos mientras di fue visto como un hombre de profundo conocimiento fue desconfiado por su conexión con la reina inglesa y algunos pensaban que di era un espía suyo el rey polaco un devoto católico y cauteloso de los mediadores sobrenaturales comenzó su reunión al afirmar que las revelaciones proféticas debían coincidir con las enseñanzas de cristo la misión de la iglesia católica y la aprobación del papa en 1587 en una conferencia espiritual en bohemia que ley le dijo a di que el ángel uriel había ordenado a los hombres que compartieran todas sus posesiones incluidas sus esposas la proposición que cada insistió en que los ángeles les imploraron que compartieran a las esposas entre sí este pacto de intercambio de esposas dictado por un ser celestial estaba destinado a ser el acuerdo por haber recibido información así que en un episodio renacentista de intercambio de parejas di estuvo de acuerdo para el horror de su esposa jen fromann y más tarde después del evento donde dice acostó con la esposa de cali y jen con cali y escribió actful field que en español se traduce como pacto cumplido se desconoce si un bebé llamado teodoro nacido nueve meses después del incidente fue en realidad hijo de edward cali o de john la participación de di en el pacto sexual fue motivada no por lujuria por la esposa de otro hombre o por falta de cuidado por la dignidad de su propia esposa sino simplemente como una ilustración de su desesperación y su sed de conocimiento sobre los secretos del universo en este momento arworth cali había ganado algo de renombre como alquimista y fue más buscado que di en este respecto era una línea de trabajo que tenía perspectivas de ganancias financieras serias y a largo plazo especialmente entre las familias reales de europa central de sin embargo estaba más interesado en comunicarse con los ángeles los cuales él creía que lo ayudarían a resolver los misterios de los cielos a través de las matemáticas la óptica la astrología la ciencia y la navegación quizás que ley de hecho deseaba poner fin a la dependencia de di en el como un adivino en sus conferencias espirituales cada vez más largas y frecuentes sin embargo de interrumpió las conferencias inmediatamente después regresó a inglaterra en 1589 mientras que que ley pasó a ser el alquimista del emperador rodolfo segundo nueve meses después el 28 de febrero de 1588 un hijo nació a la esposa de di a quien este último bautizó como teodoro trebonianus di y lo crió como suyo de regresó a moorlake después de seis años en el extranjero para encontrar su casa destrozada su biblioteca arruinada y muchos de sus preciados libros e instrumentos robados además descubrió que crecientes críticas a las prácticas ocultas habían hecho que inglaterra fuera aún menos hospitalaria con sus prácticas mágicas y su filosofía natural él buscó el apoyo de la reina isabel quien a su vez esperaba que pudiera persuadir a edward kelly para que regresara y aliviara la economía de inglaterra a través de la alquimia la reina finalmente nombró a john guardián del colegio de cristo manchester en 1595 esta ex universidad de sacerdotes había sido restablecida como una institución protestante por carta real en 1578 sin embargo ya no podía ejercer mucho control sobre sus compañeros que lo despreciaban o engañaban al principio de su mandato él fue consultado sobre la posesión demoníaca de siete niños pero se interesó poco en el caso aunque permitió a los involucrados consultar a su biblioteca aún extensa di dejó manchester en 1605 para regresar a londres pero permaneció siendo guardián del colegio hasta su muerte para ese momento la reina isabel estaba muerta y el nuevo monarca jacobo primero no le dio apoyo de paso sus últimos años en la pobreza en su casa de moorlake obligado a vender varias posesiones para mantenerse a sí mismo y a su hija katherine de quien lo cuidó hasta su muerte que tuvo lugar en moorlake a fines de 1608 o principios de 1609 a la edad de 81 años extrañamente tanto los registros parroquiales de di como su lápida sepulcral desaparecieron y aunque se sabe que sus restos fueron sepultados en la iglesia de santa maría la virgen en moorlake no se sabe exactamente dónde reposan los mismos en 2013 se agregó una placa conmemorativa en la pared sur de dicha iglesia el anticuario john obre describió a di como alto y delgado llevaba un vestido como un artista con mangas colgantes y una hendidura una tez muy justa y clara una larga barba tan blanca como la leche un hombre muy guapo dice caso tres veces y tuvo ocho hijos se casó con su primera esposa katherine constable en 1565 no tuvieron hijos y ella murió en 1574 se casó con su segunda esposa cuyo nombre es desconocido en 1575 y esta última murió en 1576 nuevamente sin hijos en 1578 cuando tenía 51 años dice casó con jen fruman de 23 años que tenía su propia conexión con la corte isabelina ya que era una dama de compañía de elizabeth fetzgerald condesa de lincoln puesto que ocupó hasta que se casó con di di y jen tuvieron siete u ocho hijos a saber arthur d nacido en 1579 y muerto en 1651 michael d fallecido en 1594 roland d katherine d madenia d francés de margaret d y posiblemente teodoro d nacido en 1588 y muerto en 1601 de toda su descendencia solamente sus hijos arthur y roland lo sobrevivieron al igual que su hija katherine quien lo acompañaría hasta su muerte su esposa jen murió en manchester víctima de la peste bubónica y fue enterrada en los cementerios de la catedral de manchester en marzo de 1604 no existen registros para sus hijas más jóvenes madinia francés y margaret después de 1604 por lo que se asume ampliamente que murieron a causa de la epidemia que también mató a su madre día había dejado de tener un diario para este momento dice refirió a thomas jones quien es la probable inspiración para un forajido folclórico galés como su primo y ambos mantuvieron correspondencia y jones visitó a di varias veces de 1577 a 1601 de mantuvo un diario esporádico también conocido como su almanaque del cual se ha obtenido la mayor parte de lo que sabemos de su vida en ese tiempo di era un cristiano intenso pero su religiosidad fue influenciada por las doctrinas herméticas y platónicas pitagóricas que eran generalizadas en el renacimiento él creía que los números eran la base de todas las cosas y la clave del conocimiento del hermetismo tenía la creencia de que el hombre tenía el potencial de poder divino que podría ejercerse a través de las matemáticas su objetivo era ayudar a presentar una religión mundial con la unión de las iglesias católicas y protestantes y la recuperación de la teología pura de los antiguos padres desde 1570 di abogó por una política de fortalecimiento político y económico de inglaterra y el establecimiento de colonias en el nuevo mundo su manuscrito sinopsis sobre gran bretaña de 1570 describió el estado del reino isabelino y estaba preocupado por el comercio la ética y la fuerza nacional su general and rare memorials pertaining to the perfect art of navigation de 1576 fue el primer volumen de una serie inacabada planeada para abogar por el establecimiento de colonias inglesas en el extranjero en un frontispicio simbólico y incluía una figura de britania arrodillada por la costa suplicando a isabel primera que protegiera a su nación a través del fortalecimiento de su armada di usó la inclusión que hizo godofredo de manme sobre irlanda en las conquistas del rey arturo para argumentar que este rey legendario había establecido un imperio británico en el extranjero argumentó que el establecimiento de nuevas colonias beneficiaría económicamente a inglaterra y que dichas colonias debían ser protegidas por una fuerte armada a dice le atribuye acuñar el término imperio británico pero al cartógrafo galés humphrey lloyd también se le atribuyó el primer uso de ese término en una de sus obras publicada ocho años antes en 1568 de postuló un reclamo formal a américa del norte en la parte posterior de un mapa dibujado entre 1577 y 1580 en su obra title royal de 1580 inventó una afirmación de que el príncipe galés madoc había descubierto eeuu con la intención de impulsar el reclamo de inglaterra al nuevo mundo por encima del de españa este príncipe según opinión de algunos autores había viajado a la américa del norte en 1170 unos 322 años antes de cristóbal colón aunque el alcance de ese primer viaje aún se discute entre los historiadores actuales de cualquier modo y también afirmó que brutus de gran bretaña y el arturo así como madoc habían conquistado tierras en las américas así que su heredera isabel primera de inglaterra tenía un reclamo previo allí unos 10 años después de la muerte de dee el anticuario robert cotton compró tierras alrededor de su casa y comenzó a buscar documentos y artefactos cotton encontró varios manuscritos principalmente registros de las comunicaciones angelicales de di el hijo de cotton dio esto al erudito mérit casaubón quien los publicó en 1659 con una larga introducción crítica de su autor como una relación verdadera y fiel de lo que pasó durante muchos años entre el doctor john de y algunos espíritus como la primera revelación pública de las conferencias espirituales de di ese libro llegó a ser muy popular mérit casaubón quien creía en la realidad de los espíritus argumentó en su introducción que di estaba actuando como la herramienta involuntaria de los espíritus malignos cuando creía que se estaba comunicando con los ángeles este libro es principalmente el responsable de la imagen para los próximos dos siglos y medio de john de como un fanático engañoso y estafador en el momento en que se publicó dicho trabajo los miembros del movimiento rosacruz afirmaron a di como uno de sus miembros sin embargo hay duda de que un movimiento rosacruciano organizado existiera ya en vida de di y no había evidencia de que él haya pertenecido a ninguna fraternidad secreta su reputación como mago y la vívida historia de su asociación con Edward calley lo han convertido en una figura aparentemente irresistible para fabulistas escritores de historias de terror y magos de épocas posteriores la acumulación de información fantasiosa sobre día menudo oscurece los hechos de su vida los cuales fueron en sí muy notables dicha información especulativa tampoco hace nada para promover sus inclinaciones cristianas di miró a los ángeles para que le dijeran cómo podría curar las grietas profundas y serias entre la iglesia católica romana la iglesia reformada de inglaterra y el movimiento anglicano en inglaterra la reina isabel lo usó varias veces como su astrónomo de la corte no sólo porque practicaba artes herméticas sino como un hombre profundamente religioso erudito y confiable una revaluación del carácter y la importancia de dice produjo en el siglo 20 en gran parte a través del trabajo de los historiadores charlotte faussmed y dame francés y es ambos enfocaron los roles paralelos de la magia la ciencia y la religión en el renacimiento isabelino con faussmed escribiendo que tal vez no hay un autor aprendido en la historia que haya sido tan mal juzgado no incluso calumniado por su posteridad y ni una sola voz en los tres siglos se levantó para reclamar una audiencia imparcial seguramente es hora de que la causa de toda esta condena universal se examine a la luz de la razón y la ciencia y tal vez se descubra el hecho de que john de estaba demasiado avanzado en un pensamiento especulativo para que su propia edad fuera capaz de entenderlo a través de esta y posterior reevaluación día ahora es visto como un erudito serio y un coleccionista de libros un cristiano devoto aunque en un momento confuso un científico capaz y uno de los hombres más eruditos de su época su biblioteca de moorlake fue la más grande del país antes de ser destrozada y creada a gastos personales enormes a veces ruinosos fue vista como una de los mejores de europa quizás solo superada por la del francés jack augusto de dao además de ser un asesor astrológico y científico de la reina isabel y su corte john fue uno de los primeros defensores de la colonización de américa del norte imaginando un imperio británico que se extendiera por el atlántico del norte de promovió las ciencias de la navegación y la cartografía estudió estrechamente con gerardo mercator y poseía una importante colección de mapas globos e instrumentos astronómicos desarrolló nuevos instrumentos y técnicas de navegación especiales para su uso en regiones polares disirvió como asesor de los viajes de descubrimiento ingleses seleccionó marineros personalmente y los entrenó en la navegación él creía que la matemática la cual entendía místicamente era fundamental para el aprendizaje humano la centralidad de las matemáticas a la visión de di lo hace en esa medida más moderno que francés beckham aunque algunos académicos creen que este último minimizó deliberadamente las matemáticas en la atmósfera antiocultista del reinado de jacobo primero aunque la comprensión de di del papel de las matemáticas difiere mucho de la visión actual su promoción fuera de las universidades fue un logro duradero para la mayoría de sus escritos di eligió el idioma inglés en lugar de latín para que fueran más accesibles al público su prefacio matemático a euclides estaba destinado a promover el estudio y la aplicación de las matemáticas por aquellos sin educación universitaria y fue popular e influyente entre los llamados mecánicos que era una creciente clase de artesanos y artesanos técnicos el prefacio de di incluye demostraciones de principios matemáticos que los lectores podrían realizar sin educación o capacitación especial en el siglo 20 el distrito municipal de richmond ahora el distrito de london borough of richmond upon thames honró a john de al nombrar una calle cerca de moorlake como la calle di di era amigo del astrónomo danés tico brahe y estaba familiarizado con el trabajo de nicolás copérnico con su asistente tamastex traduciendo dichos documentos al inglés muchos de sus cálculos astronómicos se basaron en suposiciones copernicanas aunque nunca defendió abiertamente la teoría heliocéntrica di aplicó la teoría copernicana al problema de la reforma del calendario en 1583 se le pidió que aconsejara a la reina sobre el nuevo calendario gregoriano promulgado por el papa gregorio decimotercero de octubre de 1582 di aconsejó que inglaterra aceptará dicho calendario aunque con siete enmiendas específicas otra propuesta de di fue la de alinear los años civiles y litúrgicos y hacer que ambos comenzaran el primero de enero quizás como era de esperar inglaterra decidió rechazar sugerencias que tenían orígenes papistas a pesar de cualquier mérito que las mismas pudieran haber tenido y un día a menudo se ha asociado con el manuscrito boinich wilfrid michael vanich quien compró el manuscrito en 1912 sugirió que john de podría haberlo tenido y vendido al emperador rodolfo segundo sin embargo los contactos de di con dicho emperador fueron menos extensos de lo que se había pensado y los diarios de di no muestran evidencia de ninguna venta sin embargo se sabía que él tenía una copia del libro de la zoiga un conocido tratado del siglo 16 sobre la magia el museo británico posee varios artículos que supuestamente son propiedad de di y están asociados también con las conferencias espirituales el espejo de di un objeto de culto azteca obsidiano en forma de espoleta de mano traído a europa a fines de la década de 1520 que posteriormente fue propiedad del escritor e historiador del siglo 18 coros walpole este objeto fue atribuido por primera vez a di por el mismo walpole lord frederick campbell había traído una pieza redonda de mármol negro brillante en un caso de cuero a walpole en un intento por determinar su procedencia walpole dijo que respondió diciendo o señor soy el único hombre en inglaterra que puede decirte es la piedra negra del doctor di sin embargo no hay referencia explícita al espejo en ninguno de los escritos sobrevivientes de di los pequeños sellos de cera utilizados para soportar las patas de la tabla de práctica de di la tabla en la que se realizaban las consultas con la bola de cristal el gran sello de dios de cera elaboradamente decorado solía apoyar la piedra la bola de cristal utilizada para las conferencias un amuleto de oro grabado con una representación de una de las visiones de arworth calle un globo de cristal de seis centímetros de diámetro este artículo permaneció desapercibido durante muchos años en la colección mineral posiblemente sea propiedad de di pero la procedencia es menos segura para este objeto que para los demás en diciembre de 2004 tanto una piedra utilizada para la adivinación que anteriormente pertenecía a di y una explicación de mediados del siglo 18 de su uso fueron robados del museo de ciencias de londres pero se recuperaron poco después para los ojos del siglo 21 las actividades de john d se extienden a la luz de la magia y la ciencia moderna pero aplicar una distinción dura y rápida entre estos dos puntos de vista del mundo epistemológico es anacrónico di fue invitado a dar una conferencia sobre geometría euclidiana en la universidad de parís mientras que todavía tenía poco más de 20 años fue un ardiente promotor de matemáticas un respetado astrónomo y un experto líder en navegación que entrenó a muchos que realizarían los viajes de descubrimiento de inglaterra mientras tanto él también se sumergió en brujería astrología y filosofía hermética hizo mucho esfuerzo en sus últimos 30 años para tratar de comunicarse con los ángeles para aprender el lenguaje universal de la creación y lograr una unidad pre apocalíptica de la humanidad un estudiante del neoplatonismo renacentista del italiano marsilio ufficino dino hizo distinciones entre su investigación matemática y sus investigaciones de magia hermética invocación de ángeles y adivinación todas sus actividades fueron parte de su búsqueda de una comprensión trascendente de formas divinas subyacentes al mundo visible ya se ha dicho en este vídeo que di acumuló una de las bibliotecas más grandes de inglaterra su estatus académico también lo llevó a la política isabelina como asesor y tutor de isabel primera y a través de las relaciones con sus ministros francés walsingham y william cecil él enseñó y patrocinó a sor philip sedney al tío de este robert dudley primer conde de laicester a edward dyer y a sor christopher hadden y onde fue una figura popular en obras literarias de sus contemporáneos y ha seguido apareciendo en la cultura popular particularmente en ficción o fantasía ambientada durante su vida o lidiando con la magia o lo oculto la magia y la metafísica se vincularon perfectamente con la ciencia durante la era isabelina a pesar del sentimiento antiocultista de la época como resultado el trabajo de di en su conjunto puede verse como una crónica no sólo de su vida y estudio sino también de la propia inglaterra de los tudor aunque puede que di mismo no haya sido tomado en serio como un erudito durante su vida su colección masiva de libros indica que fue un hombre dedicado al aprendizaje y al conocimiento muchos de los escritos de john de están disponibles en un formato digital y los lectores modernos pueden verlos en internet aunque él nunca resolvió el acertijo de la alquimia su legado sigue vivo para los que hoy gustan de estudiar todo lo oculto del universo y bueno amigos hasta aquí este vídeo sobre john de astrónomo matemático cartógrafo y asesor científico de la reina isabel primera de inglaterra espero que les haya gustado y estaré al tanto de todos sus comentarios los cuales leeré y agradeceré sinceramente no olviden darle me gusta al vídeo si así lo creen merecedor y también activar la campanita de notificaciones y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los vídeos que iré subiendo feliz día y hasta pronto